El año pasado recorremos la escuela junto a su directora a mitad de año creo y esta es una obra de extensión de baño que me corrija la directora si no y baño para niños con capacidades diferentes que es lo que estamos haciendo también en la Escuela San Martín y en otros establecimientos educativos más. Vemos que la obra está bastante avanzada, igual que el baño de San Martín también. Acá me parece que hay dos o tres cosas importantes que aclarar. O también que se está haciendo toda la instalación eléctrica nueva de la Escuela 2. Muchas veces esta obra tiene un plazo de 50, de 80, de 90 días de ejecución pero particularmente las obras públicas en establecimientos educativos, ya sean jardines o escuelas llevan otro tiempo o se retrasan debido a que hay niños por temas de seguridad. Por ejemplo, en la Escuela 2 los directivos pidieron y nosotros estamos de acuerdo en que solamente se trabaje los fines de semana. Pensemos que la instalación eléctrica de una escuela, que es una obra de cerca de un millón de pesos, si no me equivoco, corre con peligro los niños. Y acá creo que está pasando lo mismo. Recién me explicaba el encargado de la obra algo similar. Pero bueno, vemos que la obra está avanzada, es una obra de más de un millón de pesos, así que nos quedamos tranquilos y queríamos ver en qué condición estaba la escuela y si necesitaba algo su directora y sus docentes. Contentos nosotros porque esto es algo que se venía pidiendo hace rato, porque la matrícula creció en forma considerable y los baños ya quedaban chicos en esta escuela. Se va a hacer, como dijo Camilo, una ampliación de baños y una refacción en cuanto se agregan baños para discapacitados. La obra se hace un poco larga porque comparto lo que dice él, es muy difícil trabajar con los niños adentro, más tratándose de baños. De todas maneras, la parte más difícil no empezó porque hasta ahora estamos expandiendo. Entonces los baños se usan normalmente. El tema va a ocurrir cuando tengan que voltear la pared y cuando tengan que hacer ya las refacciones dentro del baño que estamos usando, que para eso aprovecho la ocasión para pedirle a Camilo baños químicos que vamos a necesitar porque en alguna oportunidad no van a poder usar los baños normales los chicos y bueno, la verdad que tenemos gran cantidad de niños, así que eso lo vamos a pedir a la municipalidad. Bueno, es lo mismo que hicimos en la Escuela San Martín que hablaba la semana pasada con Aidee y con otro de sus directivos. Ahí pusimos baños químicos porque son arreglos de refacción en los baños. Así que acá cuando llegue el momento de que los baños no estén habilitados, vamos a poner baños químicos. Y bueno, la verdad que es una propuesta más recorrer las obras, creemos que tenemos que estar presentes donde se están haciendo obras y nosotros hacemos un hincapié principal en la comunicación y la transparencia y es mostrar lo que se está haciendo, que para nosotros es muy bueno y creo que para la educación también. Como te decía en el jardín que estuvimos recién, las personas pasan y las instituciones quedan y es aportar nuestro granito de arena al gran trabajo que hacen ellos. La semana que viene vamos a estar en Verdier, que se está haciendo el playón deportivo, se están haciendo arreglos de techo. Ahí vamos a seguir recorriendo escuelas y apostando a la educación. Creemos que esta vez el fondo educativo es completamente transparente, dicho por los mismos docentes y por los encargados de conducir los establecimientos educativos que tenemos reuniones, tres o cuatro reuniones permanentes. Y es un trabajo en conjunto con los directores de la escuela que nos llevan sus reclamos, con consejo escolar y con las inspectoras educativas de nuestro distrito. No sé si es atraso, acá desde que empezamos, por ahí atraso en el comienzo, porque bueno, esto tiene que cumplir sus pautas legales que por ahí no las manejo bien, desde que se inician los presupuestos hasta que se aprueban y eso lleva un tiempo, entonces lo que se iba a comenzar en el verano se comenzó más tarde, pero es porque a lo mejor cumplen los necesarios pasos que hay que cumplir desde lo legal. Desde que empezó la obra se ha trabajado sistemáticamente, no es que haya atrasos o cortes en la obra, se ha trabajado sistemáticamente. Nosotros por ahí solemos ver, no todos los días cuando vamos al patio, porque esto se está trabajando en el patio, los albañiles ingresan por la parte de atrás, ya ellos vienen y se manejan para la obra en una forma independiente, así que nosotros a veces vamos, pero sí vemos la circulación de la gente en una forma constante.